pertenencia de esta gran comunidad. Felicitamos a los integrantes del Comité de Moreshet, nuestro legado, que porque, así como su nombre lo dice, esta gran, gran, gran iniciativa dejará huella en la vida judía de esta ciudad. Deseamos que sigan así por muchos, muchos años más y recuerden que siempre contarán con el apoyo del Comité Central y de Tribuna Israelita, ya que son ustedes parte importante de estas instituciones en México. Muchas felicidades y nuevamente, más alto a todos. Gracias. Y ahora es el turno, el señor Ezra Cherén, del Centro de Documentación e Investigación Histórica de la Comunidad. Buenas noches. ¿Qué alguien queda hasta acá? Distinguidos invitados y miembros de la Comunidad Israelita de Guadalajara, Es un honor y un privilegio estar aquí hoy, celebrando el centenario de nuestra querida comunidad de Guadalajara y la inauguración de este maravilloso museo. Como presidente del Patronato del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, el CERIJUM, estoy emocionado de poder compartir con todos ustedes este momento tan significativo. Hoy nos encontramos aquí para rendir homenaje a los hombres y mujeres que han sido parte integral de la historia judía en Guadalajara a lo largo de los últimos 100 años. Es un momento de reflexión, de gratitud y de renovación de nuestro compromiso con la preservación y difusión de nuestra herencia cultural. Personalmente, este evento tiene un significado especial para mí. Nací en esta hermosa ciudad y viví aquí durante los primeros años de mi vida. Guadalajara es el lugar que me vio crecer, que me enseñó los valores de la comunidad y que me brindó la base sólida para enfrentar los desafíos de la vida. Es aquí donde encontré a mis primeros amigos y echamos a andar los primeros sueños compartidos. Este museo es un testimonio tangible de nuestro compromiso con la tradición milenaria de nuestro pueblo de preservar su memoria histórica. Es un espacio donde convergen el pasado, el presente y el futuro de nuestra comunidad. A través de sus exhibiciones, podremos compartir nuestras experiencias, nuestros logros y nuestras luchas y transmitir a las generaciones venideras la importancia de preservar y valorar nuestra identidad judía. Para el Centro de Documentación y Investigación Judío de México es muy importante lo que han realizado aquí, porque nuestra misión es preservar y difundir la historia de la colectividad judía en México. Y por supuesto, el documental y el museo nos cuentan la historia de esta comunidad que forma parte del mosaico comunitario en nuestro país. En este centenario, recordamos a aquellos que a pesar de las adversidades forjaron los cimientos de nuestra comunidad en Guadalajara. Recordamos a los pioneros que encontraron aquí un hogar lejos de su tierra natal, que establecieron sinagoga, escuela y organizaciones que nos han unido a lo largo de los años. También es una oportunidad para celebrar los logros y las contribuciones que nuestra comunidad ha hecho a la sociedad mexicana en su conjunto. Desde las artes y la ciencia, hasta la medicina y el comercio, los judíos de Guadalajara han dejado una huella perdurable en todos los ámbitos de la vida. En este día histórico, agradezco a todos los que han trabajado arduamente para hacer realidad este museo. Desde los donantes, hasta los voluntarios, encabezados por Fanny Misraji, Raquel Moet, Karen Sustier y Fanny Wendowski. Para la construcción del museo, intervinieron también Harry Altshuler, Bención Sález y el arquitecto Roberto Elías. Todos ellos, con su dedicación y esfuerzo, han sido fundamentales para convertir este sueño en una realidad tangible. Finalmente, hago un llamado a todos nosotros, como miembros de la comunidad judía de Guadalajara, a honrar el legado de nuestros antepasados, manteniendo viva nuestra cultura. que este museo sea un recordatorio constante de nuestro pasado, un faro de luz para nuestro presente y una inspiración para las generaciones futuras. Felicidades, muchas gracias. Y bueno, ahora, finalmente, toca el turno en representación del Comité Moreshed, que nos dirige unas palabras, Fanny Misraji de Sález. ¡Bravo! 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 Buenas noches a todos los presentes. Es un honor y un enorme gusto que nos acompañe en este diálogo especial para nuestra comunidad. Cuán bueno y cuán agradable es estar todos los hermanos juntos. Con mucho orgullo y satisfacción en nombre de todo este gran equipo que conjuntamos este proyecto Moreshe, a quienes agradezco infinitamente en lo personal por todo el tiempo y entrega que tuvimos juntas. Muchas gracias en verdad. Raquel Moel de Finkelstein, que juntas dirigimos y realizamos el documental con toda la investigación que esto conlleva. Sin ti no hubiera sido posible lograr. Fanny Wengorowski de Aichu, coordinadora de los trabajos de diseño Acomodo del Museo Moreshe y cada detalle que se vivió en él. Créanme, toda la pasión que le puso, no hay igual. Muchas gracias. Karen Sustierne de Sur, coordinadora de los archivos biográficos e investigación de los nombres de todas las personas que han vivido en nuestra comunidad. Muchas gracias, Karen. Un agradecimiento muy especial a Fernando Sánchez Arangure, productor y postproductor del documental que se convirtió en parte fundamental de nuestro equipo. De nuevo, gracias, gracias, gracias. Con nuestro museo, al arquitecto Roberto Lías Pesa, que realizó el proyecto, y a su hija Danila por el diseño del mismo. Al ingeniero Capos Morales, con el compromiso en la construcción. A Harry Alchulac, por la coordinación de la construcción y junto a Convención Sades, el apoyo con el manejo y distribución de los recursos. Este proyecto se realizó con el apoyo del Consejo Directivo de la Comunidad Israelita de Guadalajara entre los años 2017-2023, a través de sus presidentes, Rafael Benusillo y ahora Ariel Tiveros, a su tesorero Isel Kleina y a todos los colaboradores. Gracias por este precioso evento. A la comisita Gabi Mabrani-Zurri, su esposa Elisheva, con todo el apoyo de siempre. A María Elena, directora comunitaria, y a todo el personal del Club Maccabi, la ayuda con la organización de este evento. Agradeciendo especialmente a los donadores del Museo Moreshe, Comunidad Israelita de Guadalajara, a Salomón y Carmel Sustiel por la aportación para el nombre del museo, en honor y memoria de Alberto Sustiel Maroni, Raquel Barón de Sustiel, y a todos y cada uno de los que contribuyeron en que en conjunto se hiciera posible la construcción del museo. Perdón, es momento de todos los agradecimientos, además del apoyo de todas y cada una de las personas que compartieron su tiempo, trabajo, aportaciones voluntarias, testimonios a través de 151 entrevistas, y todos los objetos que enriquecen el acerco histórico comunitario que se encuentra en nuestro museo. Un agradecimiento especial al Centro de Documentación e Investigación Judián de México, a través de su presidente, Ezra Chelen, y su director, Enrique Schmel, por todo el material que nos aportaron para la realización de este proyecto, y por la amable invitación para que nuestro acerco comunitario también sea resguardado en su precioso Centro de la Ciudad de México, además de ofrecernos un asiento en el patronato de esta honorable institución. Muchas gracias. Ahora, queremos invitarlos a un recorrido a través de nuestra historia. Más de 100 años desde que nuestros abuelos pisaron por primera vez tierras mexicanas, y específicamente tapatías, que llegaron con grandes dificultades, en su mayoría sin recursos, huyendo de múltiples problemas, persecuciones y guerras, intentando salvar su vida y la de sus familias. Llegaron y convirtieron nuestro querido México en su hogar, trabajando día a día, codo a codo, con su gente, sin olvidar sus orígenes, sus profundas y arraigadas creencias y costumbres, en una palabra, su judaísmo. Una historia contada es una historia heredada. Moreshe, como ya bien lo dijeron, significa legado. Nuestra herencia, que recibimos de nuestros antepasados a través de múltiples generaciones, transmitiéndola de padres a hijos para que nosotros estuviéramos aquí y ahora. A través de este proyecto, nuestro propósito e inspiración ha sido invitar a nuestros ancestros nuevamente a este tiempo, a recordarlos y retomar esas memorias, esas conversaciones pacientes y generosas que enriquecieron la historia de nuestra comunidad y que habían sido borradas por el tiempo. Pero ahora, ellos vuelven aquí con nosotros, en forma de remembranza, para ser perpetuados y honrados. Caber, E, Abija, B y Meja. Honrarás a tu padre y a tu madre. Para todos ellos, un agradecimiento profundo. Estas memorias han sido recopiladas en un documental que se presentará a continuación. La versión completa del documental con la historia detallada y con la selección de cada uno de los testimonios no será presentado de manera completa esta noche, debido a su duración de cuatro horas. Este estará disponible completo y por capítulos a nuestro museo. Y para aquellas personas que así lo dispongan, se podrá obtener posteriormente por un pedido especial. Ahora, se presentará sólo una probadita. En nuestro museo, el cual se inaugurará terminando la proyección del documental, se encuentra plasmada la época, nuestra historia en una línea del tiempo y diferentes representaciones de nuestra vida comunitaria, así como objeto de valor histórico y sentimental que nos hacen sentir y recordar siempre que somos una gran familia. Sin más preámbulo, presentamos a ustedes el documental Moreche, nuestro legado.